Cuando se trata de mantener nuestro hogar fresco y cómodo durante los meses de verano, los ventiladores de torre son una excelente opción. Ofrecen un flujo de aire refrescante y agradable, sin ocupar demasiado espacio en la habitación. Pero, ¿cómo saber cuál es el mejor ventilador de torre para ti? En este vídeo, te presentamos una comparativa detallada de los 5 mejores ventiladores de torre del mercado. Comparamos sus características para ayudarte a tomar la mejor decisión para ti y para tu hogar. Sigue mirando y descubre cuál es el mejor ventilador de torre para ti. No esperes más para refrescar tu hogar. Visita la descripción del vídeo para encontrar los enlaces de compra de nuestros ventiladores de torre de alta calidad. Haz clic y comienza a disfrutar del frescor ahora. Mantén tu hogar fresco y confortable este verano con nuestros ventiladores de torre de última generación. El ventilador de torre Smart Princess 350.000 es una opción ideal para aquellos que buscan mantener su hogar fresco y cómodo durante los meses de verano. Con una altura de 78 centímetros, este ventilador de torre ocupa poco espacio, lo que lo convierte en una solución ideal para habitaciones pequeñas. Este ventilador cuenta con un diseño elegante y moderno que se adapta a cualquier decoración de interiores. Además, su pantalla táctil y su mando a distancia hacen que sea fácil de usar y controlar, lo que significa que puedes ajustar la velocidad del ventilador y la oscilación sin tener que levantarte del sofá. Además, el Princess 350.000 es un ventilador inteligente que se puede controlar a través de la aplicación Smart Life. Esto significa que puedes controlarlo desde tu smartphone, incluso si no estás en casa. También puedes programar el ventilador para que se encienda y se apague automáticamente, lo que lo hace aún más conveniente y fácil de usar. En cuanto a su rendimiento, el Princess 350.000 ofrece una gran cantidad de opciones para personalizar la comodidad a tu gusto. Con tres modos de velocidad y tres modos de viento diferentes, este ventilador puede crear una brisa suave o un flujo de aire más intenso, dependiendo de tus necesidades. En resumen, si estás buscando un ventilador de torre inteligente, fácil de usar y que ofrezca un rendimiento excepcional, el Princess 350.000 es definitivamente una excelente opción. Mantén tu hogar fresco y cómodo con este ventilador de torre de alta calidad. No te dejes vencer por el calor, mantén tu hogar fresco con nuestros ventiladores de torre de alta calidad. El ventilador de torre Rowent VU6670 Eole Infinite es una excelente opción para aquellos que buscan mantener su hogar fresco durante los calurosos meses de verano. Con una altura de 1,17 metros, este ventilador de torre es lo suficientemente alto como para proporcionar un flujo de aire fresco y agradable a toda la habitación. Este ventilador cuenta con un diseño moderno y elegante, que se adapta perfectamente a cualquier decoración de interiores. Además, su mando a distancia le permite ajustar la velocidad del ventilador y la oscilación desde la comodidad de su sofá, lo que lo hace extremadamente fácil de usar. En términos de rendimiento, el Rowent VU6670 Eole Infinite ofrece una gran cantidad de opciones para personalizar su comodidad. Con 5 modos de velocidad diferentes y 3 modos de viento diferentes, este ventilador puede crear una brisa suave o un flujo de aire más intenso, dependiendo de sus necesidades. Además, cuenta con una función de temporizador programable de hasta 8 horas, lo que significa que puede establecer su tiempo de funcionamiento para adaptarse a sus necesidades específicas. Además, el ventilador también cuenta con una función de modo nocturno, lo que lo hace ideal para dormir por la noche. En resumen, si buscas un ventilador de torre con un diseño elegante, un rendimiento excepcional y una gran cantidad de opciones para personalizar tu comodidad, el Rowent VU6670 Eole Infinite es definitivamente una excelente opción. Mantén tu hogar fresco y cómodo con este ventilador de torre de alta calidad. ¿Cansado del calor sofocante? Nuestros ventiladores de torre son la solución perfecta. Encuentra los enlaces de compra en la descripción del vídeo y comienza a disfrutar de la comodidad fresca hoy mismo. Dile adiós al calor sofocante y hola a la comodidad fresca con nuestros ventiladores de torre de diseño elegante y rendimiento superior. El ventilador de torre Zecotec Energy Silence 890 Skyline es una excelente opción para aquellos que buscan mantener su hogar fresco durante los calurosos meses de verano. Con una altura de 89 centímetros, este ventilador de torre ocupa poco espacio y se adapta perfectamente a cualquier decoración de interiores. Este ventilador cuenta con un diseño moderno y elegante, que se complementa con su pantalla LED, que muestra información sobre la velocidad y el modo del ventilador. Además, su mando a distancia ajustar la velocidad del ventilador y la oscilación desde la comodidad de su sofá, lo que lo hace extremadamente fácil de usar. En términos de rendimiento, el Zecotec Energy Silence 890 Skyline ofrece una gran cantidad de opciones para personalizar su comodidad. Con tres modos de velocidad diferentes y tres modos de viento diferentes, este ventilador puede crear una brisa suave o un flujo de aire más intenso, dependiendo de sus necesidades. Además, cuenta con una función de temporizador programable de hasta 7.5 horas, lo que significa que puede establecer su tiempo de funcionamiento para adaptarse a sus necesidades específicas. También cuenta con una función de modo nocturno, lo que lo hace ideal para dormir por la noche. En resumen, si buscas un ventilador de torre con un diseño elegante, un rendimiento excepcional y una gran cantidad de opciones para personalizar tu comodidad, el Zecotec Energy Silence 890 Skyline es definitivamente una excelente opción. Mantén tu hogar fresco y cómodo con este ventilador de torre de alta calidad. No permitas que el calor te detenga. Encuentra los enlaces para comprar nuestros ventiladores de torre en la descripción de este vídeo y mantén tu hogar fresco y cómodo todo el verano. Experimenta la brisa fresca y suave de nuestros ventiladores de torre mientras disfrutas de la comodidad de tu hogar. El ventilador de torre Honeywell Kit Set es una excelente opción para aquellos que buscan mantener su hogar fresco durante los calurosos meses de verano. Con una altura de 102 centímetros, este ventilador de torre es lo suficientemente alto como para proporcionar un flujo de aire fresco y agradable a toda la habitación. Este ventilador cuenta con un diseño moderno y elegante que se adapta perfectamente a cualquier decoración de interiores. Además, su mando a distancia le permite ajustar la velocidad del ventilador y la oscilación desde la comodidad de su sofá, lo que lo hace extremadamente fácil de usar. En términos de rendimiento, el Honeywell Kit Set ofrece una gran cantidad de opciones para personalizar su comodidad. Con ocho modos de velocidad diferentes y un modo de suspensión ultra silencioso, este ventilador puede crear una brisa suave o un flujo de aire más intenso, sin producir ruidos molestos. Además, cuenta con una función de temporizador programable de hasta ocho horas, lo que significa que puede establecer su tiempo de funcionamiento para adaptarse a sus necesidades específicas. También cuenta con un indicador de luz suave que se atenúa automáticamente después de 15 segundos de inactividad, lo que lo hace ideal para dormir por la noche. En resumen, si buscas un ventilador de torre con un diseño elegante, un rendimiento excepcional y una gran cantidad de opciones para personalizar tu comodidad, el Honeywell Kit Set es definitivamente una excelente opción. Mantén tu hogar fresco y cómodo con este ventilador de torre de alta calidad. ¿Quieres sentir la brisa fresca en tu hogar? Nuestros ventiladores de torre te mantendrán cómodo todo el verano. Busca los enlaces de compra en la descripción del vídeo y comienza a disfrutar de la frescura hoy mismo. ¿Buscas una solución eficaz para combatir el calor? Prueba nuestros ventiladores de torre y disfruta de un verano más fresco. El ventilador de torre Orbegozo TW 0850 es una excelente opción para aquellos que buscan mantener su hogar fresco durante los calurosos meses de verano. Con una altura de 85 centímetros, este ventilador de torre es lo suficientemente alto como para proporcionar un flujo de aire fresco y agradable a toda la habitación. Este ventilador cuenta con un diseño moderno y elegante, que se adapta perfectamente a cualquier decoración de interiores. Además, su mando a distancia le permite ajustar la velocidad del ventilador y la oscilación desde la comodidad de su sofá, lo que lo hace extremadamente fácil de usar. En términos de rendimiento, el Orbegozo TW 0850 ofrece una gran cantidad de opciones para personalizar su comodidad. Con tres modos de velocidad diferentes y una función de oscilación, este ventilador puede crear una brisa suave o un flujo de aire más intenso, dependiendo de sus necesidades. Además, cuenta con una función de temporizador programable de hasta 12 horas, lo que significa que puede establecer su tiempo de funcionamiento para adaptarse a sus necesidades específicas. También cuenta con un indicador de luz suave que se atenúa automáticamente después de 15 segundos de inactividad, lo que lo hace ideal para dormir por la noche. En resumen, si buscas un ventilador de torre con un diseño elegante, un rendimiento excepcional y una gran cantidad de opciones para personalizar tu comodidad, el Orbegozo TW 0850 es definitivamente una excelente opción. Mantén tu hogar fresco y cómodo con este ventilador de torre de alta calidad. No dejes que el calor te detenga este verano. Encuentra nuestros ventiladores de torre en la descripción del vídeo y disfruta de la comodidad fresca en casa. Haz clic ahora para encontrar los enlaces de compra. No esperes más para refrescar tu hogar. Visita la descripción del vídeo para encontrar los enlaces de compra de nuestros ventiladores de torre de alta calidad. Haz clic y comienza a disfrutar del frescor ahora.